En mis redes sociales me ha comentado mucho sobre este caso, Mario Lara terminó cumpliendo su sueño de tener su propio negocio, un proyecto al cual le ha dado esfuerzo y cariño, sin embargo, conforme pasaba el tiempo, terminaría descubriendo que algo extraño sucede dentro de este local, tanto en el día como en la noche. Y es que gracias a las cámaras de seguridad que instaló dentro del lugar, es como descubrió cosas que él desearía no haber visto. Todo esto ha sido causa de debates sobre si es cierto o no. Lo extraño es que mientras investigaba un poco, noté que gente que vive cerca del lugar comentan que justo en este local, los negocios nunca han durado ahí. Ha habido desde una carnicería hasta un puesto de tortas ahogadas, entre otros, cosa que algunos de los que viven por la zona cuestionaban el porqué. Atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos el perturbador caso de Mario Lara. Justo hoy, el 16 de noviembre, ha actualizado algunas cosas que ha captado la cámara de seguridad. Pero por si no has visto los hechos desde un principio, te mostraré lo más importante de cómo empezó y lo que ha pasado. Y es que al parecer, todo comenzó con una piñata en específico, la cual siempre amanecía tirada en el suelo. Él no cuenta todo bien al principio, pues solo es para la gente que lo conoce y él ya se los había contado en persona o por mensaje. Pero a partir de ese punto, las cosas empezarían a volverse muy extrañas y oscuras. Después de esto, empieza a grabar videos donde cuenta lo que ha pasado para aquellos que desconocen lo que está sucediendo. Les voy a platicar, les voy a platicar del, del, del seguimiento de la, de las cosas raras que se han estado viendo aquí en la tienda. Eh, hay una cosa que, hay una piñata, hay una piñata que, que siempre se está cayendo. Nosotros teníamos las piñatas acá colgadas. Teníamos acá las piñatas colgadas y, ah, pues amanecieron así. Pero esto ya fue hace como tres días. Así empezaron a suscitarse los hechos. Y se, y se cayeron, pues no había, no había muchas piñatas en esta, en esta parte. Habían como unas, eh, cinco o seis piñatas y pues se cayeron. Este, digo, ay no, pero esperen, me dejen, les platico que, que, ah, se arrancaron los pisos esos, se arrancaron, o sea, pues como si, como si le hubieran dado el jalón. Entre esas piñatas que se cayeron, estaba la susodicha piñata. Pero pues ya empezaron a pasar eso y luego pasó el otro día lo del video. Que se, se, se mandó una alerta ahí en la, en la cámara de seguridad. Esas cámaras cuando se detecta un movimiento, manda una alerta al celular. Y pues me mandó ese movimiento y pues se vio ese, 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 ese mono, ¿no? Que, o ese parecido que, que, eh, que se veía atrás de la computadora. Eh, eso fue absolutamente todo lo que se, todo lo que se, se vio y se suscitó. Y al día siguiente, pues estaba la piñata susodicha. Esta piñata que tenemos acá. Eh, ay, disculpen los baños están bien sucios. Eh, esa piñata que tenemos ahí, es la que, sospechosa, la verdad es que no sabemos si de verdad sea, sea, esté, esté diabólica o qué onda. Pero esa piñata, siempre amanece tirada. Siempre amanece tirada. Es lo que es raro. Esta piñata estaba tirada ahí donde, donde se apareció el, 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 la cosa esa rara, ojona, pelona. Estaba esta. Entonces por eso es de que, es la piñata sospechosa. Porque esta piñata yo la dejé parada. La dejé. Te voy a levantar. La dejé así. Yo la dejé así. Y la dejé encerrada. Y, eh, pues ahí llego y le abro. Y pues estaba tirada, estaba acá tirada así. Así como la vieron ahorita, así estaba. Y entonces, este, perdón, solamente levanto. Y te voy a dejar así. Entonces, este, pues yo la dejo así. Vamos a revisar a ver si por alguna razón, este, vuelve a, a aparecer tirada, ¿no? No, ahí está. Ahí está parada todavía. Pues bueno, ya, ya mandé a pedir más cámaras porque vamos a instalar cámaras allá. Y vamos a instalar cámaras acá. Para que vigilen esta zona. Y vamos a volver a colgar. Dice Pau que por qué no la quemo. Pues es que a mí me da miedo, pues este, pues quemar. Digo, no soy muy fanático de creer en esas cosas, pues, pero, pero, pues no sé. Digo, no ha hecho nada malo. Más que tirar, tirar todas las piñatas. No será hecho, no, de hecho, las patas no están bien hechas. Están muy aguadas. Mira, vamos a, vamos a ver las, las, ah, hijo de su puta madre. Es lo que les digo. Ay, ay, mi corazón. Este, vean la piel, eh. Chinita. La piel chinita. Ay, bueno. Ay, bueno. Pues no, no tiene bien las patas. Eso puede ser una razón por la cual se cae. Pero, pues, tampoco las tiene tan endelebles, ¿no? Tan aguadas. Aunque si sus zapatitos, pues no están, no están muy buenos. Y, pues, sí, puede ser una razón por la cual se está cayendo. Pues ahí se agarra, ah, vamos a ver. Pero, pues es que no, no la voy a ver. A ver. Ay, perdón, Ana. No quiero que te vayas a enojar conmigo. Pues no es así que se caiga tan fácil. Puede ser otra ya una vez tirada. Lo raro es que donde la pusiste y como se cayó hubiera movido el cepillo del baño. Pues sí, también. Si se hubiera... Yo voy a hacer este en vivo. Eh, grabando la piñata. Trato de acomodarla. Que se vea lo mejor posible. Y no quiero que se vaya a caer mi celular. Este... Voy a apagar la luz. No sé si ahí está bien encuadrada. A ver si me pueden ayudar. Porque estoy todo agachado aquí. Voy a apagar la luz. Eh, porque mi teoría es de que solo se mueve la piñata cuando... Cuando no hay luz. Entonces voy a dejar aquí la... la... la vela. Y... Este... Ah, voy a... a tratar de conectarme desde... otro celular. A ver si puedo. Y vamos a dejar así. Sin luz. No voy a poder responder los mensajes porque no voy a estar viendo. Pero... voy a tratar de conectarme desde otro celular a... a verle en vivo. Si. Voy a cerrar la puerta. Eh, mi teoría es de que solo se mueve cuando no hay luz. Entonces por eso voy a tener la puerta cerrada. Liste. Vale. ¡Suscríbete! 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 Pues... Sí se cayó Sí se cayó Sí se cayó ¡Ahhh! No fue hasta ese entonces el día 18 de octubre cuando las cámaras de seguridad detectaron movimiento y se activaron captando lo siguiente, algo que haría arrepentirse de haberlo visto. A continuación veremos el video con el audio original y sin ninguna edición. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Una vez viendo esto, él decidió ir, pero al parecer nadie quiso acompañarlo, así que solo fue a echar un vistazo. Documentando todo con el teléfono a mano. ¡Ahhh! 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 ¡Pues bueno! ¡Este! ¡Ahhh! 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 Se logra apreciar la misma entidad Algunos comentan que también en el techo se logra ver otro ser Pero las cosas no pararían ahí Las cámaras de seguridad seguirían mandando alertas de movimiento El temeroso ya no quiere ver más lo que sucede Pero por la curiosidad terminaría observando compartiendo lo siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así ha continuado hasta el día de hoy 16 de noviembre Donde nuevamente en la madrugada Ha tenido una nueva notificación captando lo siguiente ¡Suscríbete! 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 Sin duda, es un caso muy aterrador, y al final, el que tiene la última palabra, eres tú.